Bueno niños y niñas, simbiontes y simbiontas, eso es este, hay que ser inclusive, bueno, pese a todas las dificultades que estamos teniendo aquí en Valencia, sobre todo aquí en Valicuerta, aquí estamos nosotros, leyendo esta review, Rock One Gamers Nunca Muere, la primera review después del apocalipsis en Valencia. Casi que ya durante el apocalipsis, pero bueno, después de la inundación. Pero bueno gente, estamos aquí para hacer la review de Venom, que esperamos que sea una review muy larga. No digas eso que al final hacemos una hora, empiezo con la review directamente y ya está. Porque estamos cansados, o sea, la que hacemos sentados porque estamos cansados, o sea, en fin, empieza tú, coño, ¿qué me estabas diciendo a mí? Empieza tú, empieza tú. Vale, vamos a ver, Venom, Venom es, eh, la mía fue en 2018, octubre de 2018. Esto ya lo sabemos, la segunda fue, la segunda fue en octubre de 2021, y ya estamos, bueno, está estrenada en octubre de 2024, vale. Han sido seis años esta primera, y estos seis años, vamos a ver, Venom es una película, esa trilogía de Venom, eh, son películas flojas. Ajá. Una más que otra, puedes debatir, puedes sacar cosas buenas, desde luego, pero son películas flojas. Ajá. No malas, pero son películas flojas, son, están bien, están bien tirando por lo flojo. Ajá, ¿no? La primera fue así, ¿eh? Ajá. La segunda también, ajá, un poquito mejor que la primera, según que, según que he sentido, ¿eh? Según que he sentido. Y ahora viene la tercera, que es igual o más floja. Y para esta tercera, hay que admirarla un poco, hay que pensar un poco más tiempo, pero yo creo que podemos decir desde ya que es la más floja de las tres. No es mala para nada, pero es muy floja, es muy floja y no cumple, no cumple una función. Es mala en el sentido de que es literalmente un relleno. ¡Es un relleno! O sea, no te trae nada nuevo esta película, o sea, esta película la eliminas perfectamente y no te trae nada relevante, de, o sea, no... ¡Joder! Básicamente se siente como una versión extendida de la escena post-creditos de No We Home, que de hecho lo han vuelto a desperdiciar por completo. Mira que ya desperdiciaron la que hicieron en su momento, en la anterior película con que se encontraba con, o sea, en el universo de Spiderman, y veía a Spiderman en la tele. Entonces dijimos, hostia, aquí se viene No We Home, Venom, tal... Nada. Tuvimos una post-creditos de mierda. No está mal, eh. Es que Venom no cabía. Que además han cambiado las series. Venom no cabía post-creditos. Sí, ahora comentamos eso. Venom no cabía en No We Home. Yo estoy totalmente de acuerdo en que Venom no estuviera en No We Home en la trama de No We Home. No cabía ahí, no cabía. Es que la mentiron para el puro clickbait. Eso sí. Puro clickbait. Ya no fue al servicio. Puro clickbait. No, no. Clickbait fue meter al Spiderman de Tobey Van Wight con un graffiti en mórbidos, que no salía ni salía en la película. Eso es clickbait. No, esto no. Esto no. Esto yo lo veo como una oportunidad de ver de alguna forma al Venom de Tom Hardy interactuar con Spiderman de Tom Holland, de alguna forma. Clickbait. Porque realmente... Clickbait. Ya está. No... Vamos, en la escena de... Clickbait. Eso fue clickbait para que la gente fuese a ver No We Home, todos con la esperanza de que iba a seguir Venom. Nada. Nada. En fin. Eso fue una parte. Luego, no tenemos un villano como tal en esta película. Vale que está nul por ahí. Que, por cierto, menudo CGI de cinemática de PlayStation 2, ¿eh? Me cago en la puta, menudo CGI, tío. Pero ¿de dónde te has sacado ese tío? Que ya solo falta que ponga Made with King & Master. Me cago en la puta, tío. Que eso parece editado a mano por mi... Yo qué sé, por mi sobrino de ocho años. Yo no te soy, ¿no? Ya lo sé. Pero me lo invento. No, no. En serio. Que dice que Iman es plojo, tío. Y encima es... Andy Sergis. Sí, sí. Eso que se lleva, ¿eh? Ahora comentamos en un... Espera, entramos en un poco la película y estamos en lo de No We Home. Vale, vamos a ver. No We Home. Y a mí me gusta la escena post-critos de Abram a Danzar. Porque esa es la única forma de... Mira, buena gran oportunidad. Tener una cierta interacción entre Venom de Tom Hardy y Spider-Man de Tom Holland. Sí. Y aún esa oportunidad aún está abierta, ¿eh? Porque el par del simbionte se caerán en el UCM, ¿eh? Aún está ahí esa posibilidad. Pero el tema es el siguiente, ¿eh? El Venom de Tom Hardy no pegaba nada, no tenía sentido en No We Home. De haber habido un Venom en No We Home, en la trama, tendría que haber sido el de Spider-Man 3. Y aún así, eran ya demasiados villanos, ¿no? Sí, no, sí. Y si te paras a pensarlo, realmente no tiene sentido que él no aparezca. Porque él sí que sabía que me iba a quedar para que era Spider-Man. Claro, sí. Pero bueno, se puede entender que no es uno de los que llegó en ese momento. Pero bueno. Pero tendría que estar por ahí. A lo mejor sí que llegó, ¿eh? Pero igual que el de Tom Hardy en México, estaba en a saber dónde y podría ser perfectamente. Aunque lo que se ve en el de Chico Doctor Strange es que los trasada de universo, pero no de lugar dentro de ese universo. El de Tom Hardy estaba en México y llega al UCM en México. Los demás villanos estaban en Nueva York con Spider-Man y aparecieron aquí en Nueva York con Spider-Man. Eso cuadra. Pero bueno, entonces, vamos a ver, Venom, Venom también estaba en Nueva York, pero bueno. Ya, ya, esos son los extraños, pero no sé, no sé. Pero lo que no cuadra, 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 vamos a ver, yo a Venom nunca lo vi en Nuevo Hijo. Venom no es un personaje que, vamos a ver, Venom, como personaje, como villano, me gusta. Este de los villanos de Spider-Man me gusta, pero el de Spider-Man 3, algo tipo el de Spider-Man 3, que no es perfecto. Es que este Venom, vamos a ver, lo estaba pensando durante la película. Esto no es Venom. Eso lo dije de la primera vez. Esto no es Venom. O sea, vale que quieras hacer un antiruero, pero ya ridiculizar tanto a un personaje que lo pongas a bailar. Se pone a bailar con un CGI que además es pésimo, pésimo CGI, te lo juro. Pero es que parece, escúchame, que parece que has cogido al Kike, le has puesto a hacer moldes con el Blender y le has pegado ahí en la película. Me cago en la puta. O sea, seguir aquí Explosion en YouTube. Sí, sí. Vamos a ver, vamos a ver. Esto lo dije ya en la primera y lo dije en la segunda, cuando se mete ahí en una discoteca o en una fiesta. Vamos a ver. Que se pone con el micrófono. Sí, sí. Vamos a ver. Es que ya es un millón de personajes a un personaje que realmente Venom siempre fue aterrador. Bueno, en la primera se autodenomenó un prengado. Vamos a ver. Es que Venom como tal siempre fue aterrador. De hecho, antes de que estrenara la primera, yo pensaba que era una película sobre Venom básicamente como villano, que iba a ser casi película de miedo, casi como Life. ¿Te acuerdas de Life, no? Sí, sí, sí. Algo similar. Pero se ha basado en ridiculizarlo, además por estilo Deadpool. Sí, sí. Pero no tiene la gracia que tiene Deadpool. Y un villano que tú lo ves, por ejemplo, en las series, en los videojuegos. Tú puedes, por ejemplo, el Spider-Man 2 de PlayStation 5. Hostia pedazo de Venom. O sea, le pega mil vueltas a este en cuanto a lo que es ser un Venom serio, ¿no? También los de, por ejemplo, espectacular Spider-Man, Ultimate Spider-Man. Bueno, los de Ultimate Spider-Man ya se mezclaba un poquito más con el tema de ser un Venom ya que ya no era malo. En fin, con el tiempo o algo así. Que es ese tema que hemos comentado, que es que lo ridiculizan tanto que ya no llega a ser Venom. Es como, esta película se ha basado básicamente en poner escenas que intentan ser graciosas para llegar al final de la película y matar a Venom. Bueno, ya está. Y el único villano realmente que ha habido, bueno, los únicos villanos, los bicharracos. Los perros esos del espacio. Ahora comentamos eso. Espera, a ver. Entonces... Que esas otras. No me convence nada que haya un ser cazador de simbiontes, ¿vale? El simbionte siempre ha sido como uno de los aires supremos en el universo de Marvel. Marvel, hasta tal punto de que ha llegado a poseer a cualquier persona que te imagines de Marvel. O sea, ha llegado a ser poseído por el simbionte. Y ahora me estás diciendo que hay cazadores de simbiontes. Pero es que se los comen como si fueran gelatina. O sea, es que no me cuadra nada, tío, ese concepto de cazador de simbiontes. Es como si me dices que en Alien ahora hay cazadores de xenomorfos. O sea, es que no me cuadra nada, tío. Yo no sé lo mismo tampoco, pero bueno. Casi lo, casi igual. En Predator, por ejemplo, estaban los Predators, estos gigantones, que cazaban a los Predators que se salían, que eran rebeldes o algo así. Eso lo vería más cuadrante en ese sentido de que fuesen Aliens tipo más civilización, así como por ejemplo los Predators. Pero siendo los simbiontes, que son un Alien versión Marvel, básicamente. Entonces, no le veo mucho sentido. Pero bueno, dime. Vale, con lo de nuevo, hijo. Entonces, mira, desde que se veía el tráiler, que se veía como capturan el trozo de Venom que se queda en el bar de México, ya se hablaba de que Sony la iba a volver a liar con la continuidad, con el Morbius con el Wither, iban a trasladar esa escena al universo. Al final no, al final no lo han hecho bien. El principio es, en el UCM, luego vuelve a su universo y vuelve al mismo bar con la misma versión del mexicano del bar. Pero, ¿qué necesidad había de volver a rodar la escena de la conversación con el del bar en UCM? Porque han vuelto a rodar la misma escena y, claro, es la misma hecha. Porque en el Wither, se desvanecía, igual que el resto del personaje. Y aquí se metió una especie de portal. Aquí han hecho un portal como lo que hace Null. Como los que hacen Null para enviar sus picharracos estos. Sí, sí. Entonces, es que la han liado otra vez con la continuidad de los universos. Vamos a ver. Era tan fácil, si me iban a poner la misma escena entera, era tan fácil como poner la misma escena que ya estaba grabada desde el Wither. Con, dejamos que de nuevo, con colocarla aquí al principio de la película. Viese si yo se ha tenido lo mismo, hubiese sido mejor. Porque ya la tenían hecha, además. No entiendo la necesidad. No sé qué es arroyo de esto de que si Marvel o Sony rodan en esa escena. Pero, ¿qué necesidad había de volverla a rodar? Porque, claro, en las conversaciones, en esa misma, el diálogo es el mismo, pero la interpretación es ligeramente diferente. Se nota que no es igual. Y, no sé, el traslado, el cambio de universo se nota que no es el mismo. El Hechizo 2 Strange se les parecía así a un blanco. Pero, algo así, aquí, aquí se tira para atrás, aquí lo tira para atrás y se mete como un agujero, un portal, un agujero negro o algo así, que es mucho más metido de lo que hace Null, que es como enviar los bicharracos estos. No entiendo, no entiendo qué fallo. Ya le han metido la mata muy gorda. Vale. Me estás diciendo también que un bicharraco de estos puede mantener pelea contra 6, 7 simbiontes, no sé cuántos habían ahí, pero eran un montón, y que se los iba comiendo uno a uno como geratina, básicamente, como si no fueran rivales para él. Pero también me estás diciendo que esos mismos simbiontes en el pasado encerraron a Null, que se supone que es el dios supremo de todos. O sea, ¿cómo queramos? A ver, yo lo que entiendo es lo siguiente. Encerraron a Null, posiblemente cuando Null era menos poderoso, no sé muy bien por qué, pero podría haber sido. No, no puede ser. Dicen que es más antiguo incluso que el universo. O sea, se entiende que siempre ha sido tan poderoso. Entonces, vale, encerraron a Null porque se entiende que eran todos los simbiontes, todos, encerrando a Null. Se supone que todos son los que están en la Tierra, ¿no? No, habría muchísimos. Por eso mandan ahí al... Sí, habría muchísimos más. Hombre, en el planeta de Venom, realmente nunca hemos visto el planeta de Venom. No lo quiero ver, la verdad. Queda más en el misterio. Realmente, mira, mira. A ver, Venom, el simbionte... Aquí tiene pinta de que no hay un planeta de Venom como tal, sino que hay un planeta de Null. No, no, es que Null no está encerrado en el planeta natal de Venom. Está encerrado en otro sitio. Posiblemente no sea ni un planeta, sea una dimensión, un universo, exactamente, ¿eh? Pero no creo que aquí exista como tal un planeta simbionte como hemos visto en otras series, cómics, videojuegos, que sí que hemos visto planetas simbiontes y esas cosas. Mira, todo esto parte de lo siguiente. Venom, como personaje, es uno de mis villanos favoritos de Spider-Man. Pero cuando es el villano de Spider-Man, que viene a ser lo que es en Spider-Man 3, que no es perfecto, pero para mí ese es Venom, este no. Físicamente este me gusta más, este es más Venom, pero el otro es Venom realmente. Y el Venom perfecto es el de, aparte de los videojuegos, es el de espectacular Spider-Man. Ese es Venom, espectacular Spider-Man, viendo la serie, Venom ya va a ser hasta terro. Pero ya no, Venom como villano, el simbionte. El simbionte es terrorífico en el espectáculo de Spider-Man. La idea de, desde que llega a la Tierra en la nave del hijo de J. Jameson, se escapa, se pega al traje, va poseyendo poco a poco a Peter Parker, lo va haciendo más egoísta, más agresivo. Lucha contra los seis siniestros, o parte de los seis siniestros, él solo, cuando Peter Parker estaba dormido, solo el simbionte poseyéndolo, le dio la marica a los seis siniestros y estuvo a punto de matar a varios. Y te vas viendo cómo va poseyendo a Peter Parker, luego cómo posee a Eddie, a Eddie Brock, espectacular. Eddie Brock además era como un hermano para Peter en esa serie, lo va poseyendo, lo va aprovechando porque se iban distanciando por problemas de identidad de Peter Parker, que no les ayudó con el lagarto y todo esto. Y es hasta terrorífico cuando, ese episodio, ¿cómo se llamaba? Ese episodio que es toda la vida, toda la introspección de Peter Parker, que él está encerrado, bueno, atrapado en la catedral, y él va recordando su vida, lo del tío Ben, al final el recuerdo del tío Ben le da la fuerza para librarse del simbionte con el sonido de la campana, luego lo coge Eddie Brock, es el simbionte el que se venga de Spider-Man revelando quién es, incluso en el periódico, en el Daily View, o no lo creen o luego lo descartan, pero en espectáculo es el simbionte el que revela que Peter Parker es Spider-Man. El simbionte siempre quiso a Peter Parker, siempre quiso estar con él porque tenía más afinidad para vincularse con él o con lo que fuese, siempre quiso, o lo veía más vulnerable, pero siempre quiso poseerlo a él y cuando tiene la oportunidad, abandona Eddie Brock y vuelve con Peter y tiene una voz en su cabeza, le habla y dice, ahora te poseeremos. Eso es terrorífico, entonces, eso es el simbionte, y esto se ve también de otra forma en Spider-Man 3. Aquí son gelantinas parlantes que hay en Spider-Man 3. Sí, en Spider-Man 3 se ve también. Ese momento, hay un momento, claro, Sam Raimi siempre es un museo de terror, aparte de que Venom tiene momentos de terror, tiene Jambes Kells incluso, en el momento cuando cuando lo encierra con los palos vibrantes y se separa de Eddie Brock y solamente ves el simbionte, es un momento hasta, eso, de cierta forma, está terrorífico. Eso es el simbionte, el simbionte es el man. Aquí al final de esta película acaban pasándolo bien. Básicamente, sí, 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 y acaban flotando igual, o sea, se separan, se hace gigante y explota. Va a faltar un Willy Maguire que coge la cola. Han explotado los dos por una rojada, pero bueno, eso es Korya Brock. Pero eso, entonces eso, el simbionte es el mal. El simbionte, bueno, quitando el duende verde ojo un poco con el duende verde, el simbionte, no Venom con Eddie Brock, el simbionte, por sí solo, es el villano más terrorífico y más malvado de Spielberg. Sobre todo en las versiones en las que se ve que tiene una mente, digamos, un propósito, una moralidad, no solamente que sea algo así como un parásito. Entonces, como espectacular. Yo no diría que sea ya más malvado que el duende, pero no, pero, pero, es más oscuro. Sí, sí. Nunca me he conocido. Y si no, 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 volviendo espectacular, y si no, episodios o una temporada más tarde, cuando Eddie Brock se pone un traje negro para despistar a Spiderman, Spiderman se hace del simbionte echándole el cemento y Eddie Brock vuelve a sacarlo por un pico de una pala, a chambear, a chambear para sacar el simbionte. Y Eddie muestra lo que llega a poseer y a depender de lo huésped, que es emocionalmente vulnerable en este caso, del simbionte. Ahí luego está en la fiesta, y se ve en el vídeo, y se ve a mi hermano Pete, que nosotros le estaremos esperando. Yo vi eso y dije, hostia, me dieron escalofríos de la emoción. Vamos a ver, eso es el simbionte, eso es. Aquí está bailando con la señora Chen, y aquí está en la segunda entrando a una fiesta con un micrófono, y en la primera se autodermina un pringado, y lo anima con la exnovia. Lo intentan hacer muy del pulso. Sí, lo hacen, sí, lo hacen lo que dice, y todo esto no viene de la película, esto viene de los cómics, el protector letal y todo esto. Que vamos a ver, Venom es un personaje que empezó, empezó a ser un personaje no oficial, empezó siendo un diseño de un fanart que los otros escritores de Marvel en una especie de concurso le diseñaron una historia a partir de ahí, pero empezó a ser un fanart, Venom, con el traje negro, escribiendo con el traje negro. Darigo es un personaje tan popular que le hicieron unos cómics propios, esto a partir, no sé qué parte de qué año, o a partir de 2010, ya. Le hicieron unos cómics propios, de esos cómics del protector letal y todo esto, donde él es el protagonista Venom es el protagonista y Venom es el antihéroe y Venom es que no sirve, no sirve como protagonista ni como antihéroe. Lo hago como las, no sirve, porque para, para si Venom es el antihéroe, tiene que haber un verdadero villano contra Venom, tiene que haber un villano contra el villano y que se os ocurrió poco mejor que me den más inviuntes. Que no me termine, no veo, a ver, veo mejor que... Para Venom siempre fue Cargant, Cargant, sí, espera, vamos a ver por partes. No me, a ver, prefiero que Venom sea un solo simbionte, prefiero que solo sea el único simbionte que vemos, además lo hace, eso más especial, es un escabador este que llegó a la Tierra y que poseyó a Spider-Man. No tiene por qué ser el único, puede sacar a Cargant, puede sacar a algún que otro más, pero ya le sacan a 50, 50 escabadoras en esta película. Cargant estaba incluso planteado para la tercera temporada que nunca llegó a ocurrir, espectacular, entonces eso está bien. Pero, pero Venom no lo veo retiniéndose, no lo veo siendo un antihéroe y mucho menos contra otros simbiontes. Hay una infinidad de villanos, de tipos de villanos a los que se podría enfrentar, porque siempre ven a Venom contra otros simbiontes que son exactamente su versión más malvado. más malvado. Fue Riot en la primera, Carnage en su ms principal en la segunda y aquí ninguno en particular los... Que se lo acaba comiendo como buena gelatina. Sí, sí. Y aquí ninguno en particular, los cazadores simbiontes y Null en la sombra. Exactamente. Y esto es lo que yo he dicho, que lo que se basa en esta película básicamente es ser una versión extendida de la escena post-creditos, porque literalmente empieza siendo la escena post-creditos en We Home, es una escena extendida de eso y ya está. Eso es la película básicamente. ¿Vale? Que nos presenta algunas cosas, algunos personajes que, bueno, tampoco son especialmente relevantes para la trama, ¿no? Como la familia de los cazadores. Ah, vamos a eso. Sí, sí. El lagarto que queríamos, el lagarto que tuvimos. Exactamente. Queríamos un lagarto y tuvimos un JL versión montañera. Son hippies, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero, pero... Es lo dicho, o sea, tú quitas esta película y realmente no estás quitando nada muy importante, ¿no? Al menos al final. La película no cierra mal, de hecho, a ver, todos sabíamos que iba a morir Venom, lo que veíamos entre los trailers y vamos a decir es sabiendo que íbamos a ver la muerte de Venom, que está claro. Pero todos sabemos ahora que no está muerto, porque si habéis visto a un trastrame a los créditos, está Venom pegadito a la cucaracha, por lo que ha quedado él, que puede ser una nueva variante tipo... tipo lo que hemos... ¿Eh? Carval se pasó en un trastrame a ver también. ¿Os acordáis de lo que pasó con Groot, ¿no? Pues algo así, que de un palito salió otro. Pues así, básicamente. Y poco más. Entonces, a ver, lo que ocurre aquí es... Eso, ¿no? Lo que como el teer que estaba diciendo a Riot, Carnage y aquí Null en Asombrados en Null es el creador de los similiones. Es básicamente un dios. Existía antes ese universo que, por cierto, es Null, es de los personajes más poderosos que hemos visto en el UCM o en cualquier universo cinematográfico relacionado con Marvel hasta ahora. A efectos prácticos teóricamente serían más poderosos. ¿Más que Dormammu y todos estos? Hostia, más que Dormammu no lo sé. ¿Más que Dormammu más que Tormammu con las gemas? Más que Tormammu con las gemas, no. Pero más que Tormammu sin las gemas, de todo. Sí, sin las gemas, seguro. O sea, los cómics usaron la... Venom usó la tabla de Silver Surfer y el guante de... No guante, digo yo. El martillo de Thor que los fusionó además sí creo y un super martillo gigantón. Esa es otra. Le han metido más power-ups a Venom en los cómics, pero lo han puesto a nivel de personajes cósmicos. Mucho más. Más poderoso que Thor, más que Silver Surfer, ya va a superar el poder de los dioses. Vamos a ver, eso es una rayada ya. Venom es un personaje que está hecho y existe para enfrentarse a Spider-Man. Es un personaje poderoso, es un villano poderoso, es más poderoso que Spider-Man en mucho sentido, seguramente. Pero, pero vamos a ver, no es para ser equiparable a personajes a nivel dioses como Thor de para arriba y a ver, ¿y qué iba a decir? Vale, null, null. La gran expectativa más de la película era null, desde que se nos entró y la gente perdía la cabeza. Null, vamos a ver, yo tenía clarísimo, yo no esperaba nada de null, ni de la película en general tampoco, porque la primera, no, 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 me gusta la promesa, espera. No, es que es lo típico de ahora voy a ir a mi venganza, estoy hablando desde las sombras, desde aquí que casi no se me ve en pantalla, desde el oscuro que tengo mi habitación como si fuera un otaku, pero estoy hablando desde aquí, estoy encerrado, pero ahora llega mi venganza. Bueno, eso lo hemos visto ya en 300 películas, ¿vale? Déjame que esté en esta parte. Y es además lo mismo que vimos al final de Avengers 1 con Thanos ahí. No es lo mismo y te voy a explicar por qué, vamos a ver. Porque Thanos estaba bien llevado, esa es la cuestión. Sí, sí. A ver, entre otras cosas sí. Este vídeo, mira, tiene un CGI que es pésimo. Eso no es culpa del personaje. Ya lo sé, pero tiene un CGI que es pésimo, los diálogos pésimos que parecen, es que literalmente parece todo sacado de una cinemática. Parecía que estaba viendo una maldita cinemática de videojuego. Literalmente, tío, he visto cinemáticas que parecen más película que esto. O sea, las pocas escenas que sale Null están muy mal hechas. Y lo digo como lo siento. Vale, a ver, Null sale básicamente al principio y al final. Al principio dan ahí una historia del origen de los simbiontes muy resumida. Eso es lo que iba a decir. Prefiero que Venom se quede sin saber de dónde viene. Cómo es su planeta, cómo es la sociedad de los simbiontes. Prefiero no pensar que tiene una sociedad. En la mayoría de las versiones quiero decir, prefiero no pensar que tiene una sociedad. Venom es un extraterrestre, es el simbionte, es un extraterrestre gerafinoso, digamos, que estaba por ahí por el espacio, adherido a un asteroide, adherido a la nave del hijo de J. Jameson, lo que quieras. Pero es un extraterrestre, ya está. Para saber de dónde venía. No necesito... ¿Sabes? No necesito saber de dónde venía y cuanto menos se sepa más, eso es más intrigante e incluso más terrorífico. Saber que viene en un planeta donde tiene una sociedad donde viene el pringado y donde nule a su dios o su creador le quita todo eso. Eso de que era el pringado, vamos a ver, salen de más simbiontes en esta película y caen todos como moscas. O sea, llevo sin coño en el pringado porque vamos, en Honduras nada. O sea, es que en Honduras nada. Mueven todos los simbiontes en nada. Absorbidos como gelatinas. Vale. Que por cierto, que es la otra. El nuevo simbionte Flash, que es la otra. El que lleva a ti ahí. Ese es el fragmento que se desprende de Venom, ¿no? Bueno, no lo sé. El que lleva en el bote. El que se desprende en el último. Ah, sí, sí, sí. Sí, vale. Se supone que tiene ese simbionte hiper megapoderoso que corre a los Flash que además tiene... Ah, no, no. Espera, espera. Ese no. Creo que el fragmento que se separa de Venom es el que sale al final con la cucaracha en el vial ese. Bueno, ese tema se te va a servir. Vale. Que bueno, corre a los Flash y además puede lanzar rayos. Y me estás diciendo que a la tipa se le ocurre sacarlo cuando la pelea final ya está acabada. que vengo y ya se está sacrificando. O sea... O sea, tienes a un simbionte que te da un poder que literalmente puedes usarlo para acabar con los bicharracos esos porque sería más rápida que los bicharracos y encima les podría disparar rayos y no lo usa. No lo usa. Que por cierto, esa es otra. Los bicharracos se comen a todos los simbiontes que tú quieras pero bien que luego llega Venom y los coge ahí como perros a todos de una y se los lleva gastando, ¿eh? Ya. Ya. Vale, no hay problema que coger todo. Ya, ya, no. Vale, a ver, los bicharracos estos los cazadores de simbiontes el diseño me gusta. ¿Me recuerda? ¿Me recuerda una película de Netflix que no he visto y que en principio lo pienso ver? ¿Qué es de Chris Pratt? ¿Sabes? ¿Me recuerda? A mí me recuerda a los bicharracos de Ternax. Está bien. También, sí, sí. Me cago en Dios. Pero estos son mejores, ¿eh? Y la película es mejor. Es floja, pero la película es mejor. A ver, sí. Es más graciosa, más llevadera. Eso está claro. El humor es bueno. Tengo que reconocerlo. El humor es bueno. El humor es bueno. Te echas unas risas. Pero no es como que voy a decir que está pegando el chamadora maestra. Mucho menos, mucho menos. Pero a ver, entonces los bicharracos estos están bien como fuerza del antagonista. Pero es que no son antagonistas. El antagonista es Null y Null casi no sale. Yo tenía claro que Null no iba a salir, digamos, en persona. Porque si Null sale en persona, se funde a Venom en un momento. A no ser que le metieran a Venom un power up enorme. Y ahora que va a tener más continuación, porque sabemos que va a tener más continuación, se habla de que si lo van a juntar con Spiderman, con todo el tema del multiverso. A ver, tiene sentido porque otra forma de vencer a Null pues no la va a ver. Y a no ser que crucen con el UCM. Si lo quisiera hacer así, yo hago ser un poco apresurado, pero si lo quisiera hacer así, no me parecería mal juntar a Null con el Doctor Doom en el... Hostia, a ver, si eso no va a... Se acabó el multiverso, no los van a ni... No los van a ni el tanto. El más, aún podría ser que Doctor Doom se acabase aliando con estos para vencer a Null. O sea, podría ser también. Oye, y como es a ver si un medio Tony Stark podría reivir eso así, no estaría nada mal. No estaría mal, porque realmente Doomsday es la película de Doom. Doom saldrá en Doomsday. Seguramente saldrá también en Secret Wars, seguro. Pero a lo mejor no es el villano principal de Secret Wars. A lo mejor es el villano principal en Doomsday y en Secret Wars es Null, por ejemplo, o tanto en la segunda mitad de Secret Wars, algo así, digamos. O como lo que decían en Piazza Calibre, donde en la segunda y tercera que son parte de la historia, Dave Jones es el villano de la segunda. Y Secret Wars tiene los colores de Iron Man. Dave Jones es el villano de la segunda, es el villano principal, es el villano muy importante central de la tercera, pero el villano principal de la tercera es Kander Becker. Yo creo que podría hacer esa dualidad, ese dúo de villanos algo como eso. Vale, o como Star Wars, el villano contra el ataque y el retorno del Jedi, el villano central y principal es Darth Vader. En el retorno del Jedi, el villano central es Darth Vader, pero el villano principal y final es Sidious. A lo mejor podría hacer algo así también. Sí, sí. Vale. Null, Null. El diseño me gusta. Aunque parece una cinemática de Play 2, el diseño me gusta. Null no lo conozco de los comics de ningún sitio. Es un personaje que me da bastante igual, pero oye, me ha conseguido entusiasmar en cierta forma, con lo que sale y lo que cabe mal llevado que está. Entonces, y lo que te decía de lo que se diferencia de Thanos y lo que me gusta mucho que hayan hecho así. Esto no se había hecho nunca. ¿Qué? Vamos a ver, Null, ya hemos visto que, a ver, Null entendemos que está en una especie de fricción, dicen que no es el planeta de origen de los simbiontes, entonces no creo que es un planeta como tal, a lo mejor es una dimensión, un universo propio, posiblemente, donde está ahí encerrado Null. Entonces, me gusta la idea de que Null está encerrado, los simbiontes lo enviaron allí y allí creó, luego que creó los simbiontes, creó una especie para cazar a los simbiontes. Eso tiene sentido y eso, por esa parte, me gusta la idea. Y además, a estos cazadores de simbiontes Null los tiene aterrorizados también. Los envía a cazar simbiontes a cambio de dejarlos vivir a ellos, a su especie, a su raza. Eso está bien. Y lo que ha hecho es decir, vale, en este abrigo tiene dos escenas por qué y dos, y las dos son muy diferentes a cualquier cosa que haya hecho Marvel en las escenas por qué y dos. No mejor, ni mucho menos, pero diferente. En la primera de Null, esto habría que analizar un poco, habría que recordar exactamente lo que hice, pero de entrada te digo que mi interpretación es que Null, igual que envía a sus cazadores de simbiontes a todos los planetas o a todos los universos incluso, Null tiene la capacidad en cierta forma de viajar por el multiverso o de por lo menos abrir portales por el multiverso. No sé si eso sea así. A ver, yo es que tampoco conozco mucho a los personajes que lo gustan. No, no digo aquí en la película. Entonces, mi interpretación es que, bueno, si no viaja por el multiverso, lo que no habíamos visto hacer nunca es en una escena post-créditos que el personaje que vendrá a la siguiente y mucho menos un villano rompa la cuarta pared y yo creo que esto es la cuarta pared. Porque Null empieza hablando de, Null se pasa a la película con la cabeza agachada que no se le ve con el pelo y solamente se le ve al final cuando viene de tanta la cámara y empieza a hablar no sé qué dice exactamente de una vez solo de vuestro hoy pero dice algo así como vuestro héroe, vuestro ídolo de negro que es Venom ha caído. Llegaré y lo quemaré todo y todo será mío y tú lo verás. Y es cuando levanta la mirada y mira el tienta de la cama y dice tú lo verás y está hablando con el espectador. Está rompiendo la cuarta pared como hace Deadpool o hace Hulk y eso es algo que nunca había hecho un villano en Marvel hasta ahora eso es algo que nunca había hecho un villano y mucho menos en una escena post-créditos que tisea lo que vendrá después. Entonces, yo creo que eso está muy bien y es bastante emocionante que el villano rompa la cuarta pared ahora es un villano tan poderoso que no me extrañaría que pueda si no viajar abrir portales a otros universos entonces es como si estuviese abriendo un portal a nuestro la realidad a nuestro universo y le está diciendo que él llegara allí él cumpliría su venganza y nosotros lo veremos. Eso me ha gustado mucho y es algo bastante ingenioso que nunca había hecho un Marvel hasta ahora. Y la segunda escena post-critos me gusta es un detalle mínimo pero me gusta que la hayan puesto al final del todo de la película fue el detrás del logo de Columbia Pictures y de Sony porque cuando ves el logo de Columbia Pictures y Sony la película ha terminado de todo pero incluso después de eso han metido la escena post-critos yo me estaba levantando casi y han metido esa escena post-critos que pensaba que iba a ser una pared pensaba que iba a ser cómica con el mexicano que diga tranquilos estoy bien un mexicano saliendo de una cueva pero el primer mexicano saliendo de una cueva pero 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 han hecho esa escena lo primero lo de la cucaracha me ha gustado que la cucaracha sobrevive que es lo que habían mencionado anteriormente y lo que demuestre lo que hicieron con algo positivo eso me ha gustado y si si es Venom el que estaba en ese vial y se abribe la cucaracha volverá a buscar a Eric y eso me gusta porque si sigue siendo Venom por lo menos y eso me gusta porque es ese halo de esperanza de que de momento por lo menos Tom Hardy no va a continuar este libro no lo vamos a ver más pero sabes que aunque Venom se haya sacrificado ha tenido un cierre incluso en ese cierre volverán a hacer puntos y eso está muy bien es un final eso de que no lo veremos más de momento no lo veremos más por lo menos y eso es un final eso me ha gustado porque es un final explotado hasta los 90 eso es un final eso entre entre cierre pero esperanzador al futuro aunque no lo veamos posiblemente eso me ha gustado y está bien hecho y eso es lo que iba a contar esta película esta película es floja pero lo que hace bien lo que hace realmente bien es darle un cierre no un cierre como tal una muerte a Venom vale Venom es un personaje que ya ha tenido su trilogía Venom es un personaje que eso que yo digo que no sirve para ser el protagonista no sirve para ser el antihielo pero partiendo de que lo es y partiendo de que vienen los cómics en los que lo es muy pocas veces se atreven a darle a los personajes un cierre un final no es necesariamente una muerte pero un cierre es decir hasta aquí este personaje ya ha tenido con que un personaje tenga su película ya debería ser suficiente en la mayoría de casos y ya no digas una trilogía esto lo expresó paródicamente Deadpool vale me querían a mí al imbécil que no tenía ni que tenía una película propia ni mucho menos una trilogía pues esto de caso es lo mismo Venom ya tuvo su película ha tenido su trilogía y se te queda corto ¿no? sientes que Venom debería seguir continuando de que quiere seguir viéndolo este Venom de Tom Hardy y de que da para más posiblemente para más pero ya ha tenido su trilogía ya ha cumplido ha pasado todo muy rápido sinceramente ha pasado 6 años ¿eh? ¿eh? ha pasado 6 años rápido ¿no ha sido? en su mundo pasa uno ya uno solo ya sí, sí pero entonces entonces la primera de Venom que empezaría en 2023 si pongamos que esto se basa en el 24 sí sí hostia sí vale entonces eso de no, no, claro van a la par con el UCM ahora pues eso pasa solo un año sí, sí cuadra, cuadra vale entonces eso es lo que iba a decir eso este Venom ya ha tenido su trilogía mejor o peor es bastante floja pero bueno ya ha tenido su trilogía y Venom ya tiene su historia ya puede tener un cierre ya le correspondía seguramente tener un cierre entonces me gusta que sea es un Venom parodia no es un Venom tomado en serio no, no, pero ya ha tenido su cierre y me gusta que se haya atreído a dárselo a decir hasta aquí el actor el estudio dale que digan hasta aquí este es el final de esta historia de Venom pidan lo que pidan los fans o tengan la reclutación que tenga este es el final algo como lo que hicieron la comparación no tenía ningún punto de comparación pero es justo lo que hizo Christopher Nolan con el cabello oscuro por mucho que fue un taquiazo por mucho que la gente pidiese una cuarta película y hubiese ido a ver y sería un taquiazo y si estrenase no y también sería un taquiazo es que el Batman de Christian Bale tuvo ese cierre y es en mucha menor medida pero es lo que han hecho aquí con Venom lo que pasa es que la película en conjunto no funciona como una despedida de Venom por lo menos hasta la segunda mitad empiezas a ver ese aura de despedida cuando se encuentran con el hippie conspiranoico y empieza a pensar lo que le hubiese gustado hacer en la vida lo que le gustaría ver Nueva York el tipo de vida que podría gustarle tener ahí es cuando se empieza a ver eso y al final aunque la película no te vaya llevando hacia eso al final es bueno al final la muerte de Venom la despedida es buena es emotiva es triste incluso porque llevamos 6 años viéndolo juntos y se separan para siempre que sepamos se separan para siempre Venom muere y y Eddie va a Nueva York sin poder ver Nueva York sin poder ver la estatua de libertad que lo de la estatua de libertad aparte de todo lo que explica pero Nueva York tiene un simbolismo evidente que es Spiderman Spiderman está en Nueva York ¿existe en este universo o no? Spiderman está en Nueva York y ya no solo eso sino la estatua de la libertad que es donde se basa el juego pues la vamos a ver entonces Eddie al final llega a Nueva York por fin y mirando la estatua de libertad dice no te olvidaré chavala ¿vale? porque eso está bien está bien es emotivo es triste pero feliz a la vez entonces lo que ocurre es que la película no te encamina hacia eso hasta la segunda mitad por lo menos o incluso tirándose al final y una cosa importante parece he visto bastante retroceso con respecto a la relación de Eddie y Venom en lo que se vio anterior en la anterior en la segunda a ver en la primera tenían Eddie no quería Venom evidentemente al final se aceptan uno al otro pero bueno se aceptan uno al otro por circunstancias y que ahora misteriosamente emiten una señalita porque lo revivió no nos hemos hecho cada década de eso en la segunda película solo ha pasado un año me lo puedo creer pero bueno pero bueno entonces entiendo eso lo entiendo entonces en la segunda se explora mucho más la relación entre Venom y Eddie ahí tienen una separación se enfadan se separan pero se echan de menos uno al otro que por cierto Venom había llegado a la Tierra porque él supuestamente en su planeta han brincao sí por eso mismo entonces ¿por qué coño están todos los demás simplemente ahí también? dicen que huyen de Null o de los o de los yo creo que simplemente este argumento de lo de Null y todo esto lo han querido meter ahora así como metieron a Arsidius en el episodio 9 de Star Wars he intentado encajarlo como han querido como han quedado y como han podido básicamente que hay algunas ahí las hay pero a ver entonces la segunda es ese punto de decisión y darse cuenta de que de que son realmente amigos y se echan de menos sobre lo otro y vuelven y eso se ejemplifica bastante al final en esa conversación final en la playa en México con una lengua al lado y ahí ya se ve que con sus problemas y con sus procesos Eddie acepta Venom y Venom acepta Eddie y aquí parece que es un retroceso con respecto a eso al principio sobre todo Eddie va totalmente desganado vamos a ver les pasan cosas vale que ya han pasado por cosas más o menos parecidas pero les ataca un bicharraco en el avión y Eddie está en plan madre mía oye por cierto ¿qué era eso? no sé es un poco es un poco extraño y Eddie va totalmente desganado le echa en cara a Venom haber formado parte de su vida hace un año ¿sabes? se lo echa en cara echa la culpa incluso en ese momento ¿por qué? si ya se habían aceptado el uno al otro en la segunda no ha pasado nada tan no ha pasado nada tan importante que no les haya pasado anteriormente cosas igual y más importantes más catárquicas para justificar esa vuelta atrás no es por ejemplo lo que me viene en mente el espionamento de Tobey Maguire cuando entendió que la venganza no era el camino para Spider-Man cuando murió delante de él el supuesto asesino del tío Ben conseguí lo que quería y no me sentí mejor entonces se dio cuenta de que la venganza no era el camino para Spider-Man y que ellos son sus poderes para el bien de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad pero en la tercera se reabre esa herida de la muerte del tío Ben y vuelve a ese momento de venganza alimentado por Venom además por el simbionte vuelve a ese ser de venganza contra el hombre de la arena y descubre que fue realmente él quien mató al tío Ben pero ahí hay algo catárquico y hay algo importante algo que no se sabía entonces y que descubrimos ahora aquí no aquí lo único que les ha pasado es que intentan volver a San Francisco desde México para limpiar su nombre porque lo culpan de la muerte del oficial y que los persigue un bizarro cazador de simbiontes pero vamos no es algo tan importante hasta ese momento por lo menos que no les haya pasado anteriormente con Carnance o con Riot entonces no veo una justificación argumental para dar ese paso atrás con respecto a ya haberse aceptado de uno al otro y su relación de amistad no lo veo para nada que por cierto todo se pasa en el área 51 la famosita área 51 que había saltado en 2019 te acuerdas por los zikis corriendo a lo naruto casualmente van a intentar por un caballo del área 51 y casualmente la valla está cortada fíjate pero bueno me gustan los personajes estos hippies tiene su gracia tiene su gracia sobre todo el tipo este interpretado por el lagarto podemos tener el lagarto en casa pero si podemos tener el lagarto pero si ya tenemos el lagarto en casa hay lagarto en casa claro claro efectivamente se confirma se confirma al torno del lagarto para Venom 3 expectativa en realidad vale por último y vamos a ir finalizando que ya vamos con bastante review el tema de la chica esta científica loca ese personaje es lo que y el rayo que le cae a la científica como muere su hermano ese personaje por lo general a ver la chica me parece que en general sobra sinceramente no aporta nada muy relevante a la trama es bastante inútil durante casi toda la trama la selección del tigar que se transforma que ya me dirás tú por qué coño se transforma al fin álico durante la pelea ya han muerto todos la forma en la que muere su hermano es muy coherente primero que vamos a dejar claro que en una tormenta eléctrica vale te puede caer un rayo pero la prioridad es solo de un millón o sea de un entre un millón vale o sea casi inexistente vale solo primero por muchos rayos y relámpagos que estén cayendo por ahí segundo que tengas alguien tomado de la mano si te cae el rayo de ti no va a hacer que mágicamente se le traspase el rayo de otra persona y tú quedes básicamente como si nada no la corriente llega igual a los dos llega igual a los dos básicamente porque estáis tomados de la mano básicamente si yo ahora le diese a la mano a él y yo tocase la vez el enchufe y me diese a mi la frente a los dos nos daría igual pero el caso es que los dos están tocando el suelo o sea a los dos se les tendría que esparcir el rayo por el suelo básicamente no les pasaría nada de hecho pero la potencia de un rayo la corriente que los atraviesa aunque llegue al suelo los quemarían está en breve es una fracción de segundo que vamos entre el 80 y 90% de personas a las que les cae un rayo sobreviven y luego llevan una vida completamente normal o sea vale que es esa potencia pero es que es un espacio de tiempo tan pequeño porque es que el rayo realmente es hiper mega rápido o sea no da tiempo realmente a que te dañe no da tiempo a nada entonces la probabilidad de supervivencia es súper alta el cómo afecta el rayo en esta película está mal explicado la electricidad no funciona así no le vas a transmitir mágicamente el efecto de la electricidad de otra persona solo porque la toques o sea en plan le transmitirías el mismo daño que vas a sufrir tú no tiene sentido cómo se muera y el otro no ¿sabes? tú no dejas de recibir la corriente como tal otra cosa sería que la chica estuviese en el aire en plan que saltase y justo ahí estuviese cogiendo al hermano de la mano ahí sería diferente porque la chica estaría haciendo básicamente como si fuese un cable conductor entonces ahí la descarga sí que le daría más de lleno al hermano pero los dos en este caso están tocando el suelo o sea en fin lo que sí que hicieron bien lo que sí que han hecho bien es el tema de ponerle la marquita del rayo porque eso sí que es cierto que muchas personas que descargan rayos casi todas acaban teniendo los que se llaman tatuajes de rayos básicamente los que es en google tatuajes naturales básicamente que se forman queda como la forma del rayo o sea ya sea una pequeña parte del cuerpo incluso en casi todo el cuerpo te puede salir o sea es increíble esas quemaduras haber puestos a comentar errores científicos podemos comentar ahí bueno y que el simbionte puede usar la electricidad siendo que la electricidad de normal está a una burrada de grados vamos un rayo es más potente en cuanto a grados que la temperatura que tenga la superficie del sol que con eso lo digo todo que no ya hemos comentado errores científicos en coherencias podemos comentar que hace un dragón barbú australiano en el desierto entre México y Estados Unidos ya ya no poco nadie bíceps vale vale eh que íbamos a comentar que iba a comentar voy a ir terminando ah sí vale la científica me ha gustado no el personaje como tal pero el rollo del militar y la científica el militar está completamente sacado es literalmente el militar de los cuatro fantásticos dos los cuatro fantásticos de cybersurfer tío yo no sé no se me hiciera el mismo actor creo que no o se parecía mucho pero vamos el mismo militar literalmente el tímico militar gilipollas mandón así sí sí disparada este no sé qué no te pierdas en mis planes no sé qué vamos a ir que has matado a mis hombres en fin gilipollas vale pero me ha gustado el rollo que empiezan para que parecen que son personajes más o menos protagonistas positivos luego parece que van yendo a ser villanos y al final acaban siendo eso vuelven a ser personajes más o menos positivos sobre todo no me ha gustado no es que me haya gustado como personaje pero esta científica de rayos tiene una cierta complejidad tiene una cierta complejidad y es un buen personaje en el sentido de que sí de que está obsesionada con cumplir el sueño de su hermano que no era suyo propio era el de su hermano pero se obsesionó con eso está obsesionada con eso incluso con una situación y me ha gustado muchísimo que no salga ni siquiera mencionen a la exnovia de Eddie Brock porque ese personaje ya no pegaba yo creo que en la segunda ya no tendría que haber salido o sale mucho menos en la primera vale la segunda aún pero aquí no correspondía para nada que saliese y menos mal que no ha salido vale queda un poco metado vamos terminando es que si por lo general yo creo que ya lo hemos comentado prácticamente todo vale es el final de la trilogía de Venom estas películas son flojas pero oye se les ha cogido también estos 6 años son disfrutables se les ha cogido también estos 6 años y cuando las ibas viendo las ibas esperando eran todos buenos si si entonces es bueno pero es que no me convence tan cómico porque es como deja de ser bueno eso se ha dicho desde la primera ya son gelatinas cómicas literalmente pero bueno gente vamos a dar las valoraciones ya que ya llevamos casi 50 minutos yo personalmente le voy a dar creo que en la anterior película le di 3 estrellas o 3 y media no me acuerdo cuanto le di en este caso le voy a dar 3 estrellitas entre un 5 y un 6 más o menos de valoración le voy a dar un 6 por la buena comedia pero poco más se me queda bastante floja en cuanto a que de la trama floja en TGI floja en cuanto a tener un villano que es que podrían haber mandado a un súbdito de Google o algo así claro como Loki en Avengers 1 que es como un súbdito de Thanos o Stephen Wolf en el día justo claro claro también eso se hubiese sentido reciclado pero aún sí hubiese sido mejor pero hubiese cuadrado más coño que solo mandar a los bicharracos y que todas las películas se llevasen un bicharraco que no me jodas pero bueno bien la película es disfrutable en mi opinión es la más floja de las 3 si tuviese que hacer mi top primero pondría la segunda después la primera y después la tercera seguramente igual yo que yo seguramente igual es si que era peor una más floja de las 3 pero le voy a dar un 6 y medio y 3 estrellas 6 y medio porque eso no merece homés es Venom y lo que hacen con liberan a los perros me gusta que se hayan preocupado me gusta que se hayan animalistas chavales me gusta que se hayan preocupado por eso y por el caballo y por todo lo demás sí 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 pues bueno gente sin más que comentar somos Venom nosotros somos Venom madre mía